Hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal en esta oportunidad hablemos de la banda New Kids on the Block, esta banda se mantuvo activa desde finales de 1980 a principios de los años 1990, y en su segunda etapa desde 2008 hasta el día de hoy, esta banda está formada por los hermanos, Jonathan Knight, es un cantante estadounidense, y Jordan Knight es un cantautor estadounidense reconocido mundialmente por ser el líder vocalista del grupo New Kids on the Block, y actor que llegó a la fama a finales de los 80's, y en los 90's, también por Joey McIntyre, es un cantante, compositor y actor estadounidense, conocido por ser el miembro más joven del grupo de Pop New Kids on the Block, y Donnie Walbert, es un actor, cantante y productor estadounidense. Y por último tenemos a Dan Ligou, es cantante, compositor, productor musical y ocasionalmente actor. Es conocido por ser miembro del exitoso grupo de los finales de los 80's y principios de los 90's, los New Kids on the Block. Después de reunirse en secreto en 2007 y grabar un nuevo disco, el grupo lanzó ese nuevo álbum y se embarcó en una gira de conciertos en 2008. El álbum, titulado The Block, fue lanzado el 2 de septiembre de 2008. El 2 de marzo de 2019, New Kids lanzó un nuevo video musical Voice in the Band, el 2 de mayo de 2019, el tour y una gira de conciertos. Pero veamos como están ahora los chicos de esta famosa banda 30 años después, noten los cambios físicos que han tenido, gracias por tu atención y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!